Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra Sheen. La letra Sheen. Así que vamos. Es la Shea inglesa. La Chea inglesa. Se escribe de esta manera al inicio medio final juntada y separada. Se llama en árabe Sheen. Y aquí con las locales cortas. Con las locales cortas. Shea. 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 Sheen. ¿Vale? Esta palabra tenemos la letra, primera letra Shea y luego Ja, la letra Jim. Ja. Ja. Run. Shea. 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 Luego Shu. Shu. Karan. Shu. Aquí la letra Kef. La Kef apostrofada o bien sola con el shukun, el círculo. Shukran. Shukran. Aran. Shukran. Shukran. I. Shi. Con la casra con la I. Shi. Shib. Shib. Shibon. Shib. Shibon. Aquí tenemos la B que tiene un punto debajo es apostrofada o bien la letra B sola. Shib. Shibon. Bon. Bon. Shib. Y con las vocales largas, siempre añadimos las letras de prolongación, que son alif, ya y waw, ¿vale? Y si un palo, shaa, la shaa corta es shaa, y larga, shaa, y la palabra, ka, shaa, aquí el tres es la shadda, otra vocal, otra vocal, que sirve para duplicar la letra fuerte, ka, shaa, faun, ka, shaa, faun, ka, shaa, faun, y la F al final. Luego tenemos shau, corta es shau, shau, larga, y la palabra ba, shau, shaun, shaun, ba, shau, shaun, ba, shau, shaun. Y con la ye, shai, la casra es shai, la corta, shai, y la larga, shai, na, shaidun, na, shaidun, aquí la inne, na, shaidun, y la de, dun, na, shaidun. Y la última, por las, las, el tenuin, la indeterminación para expresar una, poner una palabra indefinida, indeterminada, añadimos doble raya, y doble damma, y doble casra. Y siempre, como digo siempre, para cuando ponemos dos rayas, hay que añadir un suporte que es alif a la letra, vale. La juntamos con la sílaba, y si se trata de la letra que no se junta, por ejemplo la R, las seis letras especiales, no la juntamos con la alif. Con la, por ejemplo la, por ejemplo la del, la de, la R, las ai, vale. Entonces, shaidun, shaidun, y la palabra es, ku, na, aquí la inne larga, kun, el tres, la shaidun, duplicar y fuerte. Na, kun, na, shaidun, kun, na, shaidun, y luego, shun, qir, shun, qir, shun, qir, shun, qir, shun, qir, es la qaf, con la garganta, qir, no es ki, qa, qir, shun, pero es qir, qa, q, qir, shun, aquí la R apostrofada, sola, shun, qir, shun, qir, shun, qir, shun, qir, shun. Qir, shun, qir, shun. Y la última es, shin, la sh, la shin más, in, shin. Y la palabra es, la R, la R, la R larga, ri, ri, shin, ri, shin, ri, shin. Vale. Y ahora intentamos con la frase debajo, que está debajo, por la derecha como siempre. Shib, shibu, 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 rasha, 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 es un nombre, rasha, la niña, un nombre de niña, un nombre de chica, mujer, rasha, femenino. Rasha, uhti, shafiqin, qashibun, qashibun. El sonido que se repete es la shin. Shib, shibu, rasha, uhti, aquí, uhti, shafiqin. Y cuidado, aquí tenemos la F, que tiene un punto solo, y la qaf, que tiene dos puntos encima, arriba. Shafiqin, qa, shibun. Y ahora toca aprender un poco de vocabulario con la letra shin. Empezamos con el sol, que es shem sun, shem sun. Y como digo siempre, es una palabra indeterminada, indefinida. Podemos poner a la última sílaba, un, o bien an, o bien in, igual, ¿vale? Shem sun, shamsin, shamsan, ¿vale? Y las velas, el plural, las velas, shumu, un, shumu, un, un, shumu, un, ¿vale? Igual, como he dicho antes, shumu, un, shumu, un, pero si ponemos doble, doble fatha, doble fatha y doble fatha, doble raya encima, hay que poner el suporte, el alif, que he dicho antes, ¿de acuerdo? Y luego, nido, nido, rushon, rushon, o bien, rushin, o bien, rushan, más suporte, rushan. Y luego, shiblun, el shiblun, es el hijo, el hijo del león, shiblun, 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 y árbol, shajaratun, shajaratun, o bien, shajaratin, o bien, shajaratan. Y hierba, hierbas, y hierba, rushbon, 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 o bien, rushbin, ya, ¿vale? Y seguimos, aquí tenemos otro vocabulario, también, separada, la palabra cortada en sílabas. Y empezamos por el sol, como he dicho, hemos visto antes, shem sun, shem sun, y aquí, shem sun. Shem sun, shun, con la última es sun, sin puntos, sin puntos, shem sun, se escribe igual, pero con un punto, con tres puntos, sin tres puntos. Shem sun, ¿vale? Y melicotón, o bien, albaricoque, albaricoque es, mish, mishun, mish, mishun, shun, mish, mishun. Y aquí, mariposa, fa, ra, fa, ra, la F, fa, ra, y la R larga, fa, ra, shachun, fa, ra, shachun, fa, ra, shachun. Y seguimos con las, con la letra shin, con las vocales, un repaso, bien, un resumen. Empezamos por la derecha, sha, corta, sha, larga, shen, con doble raya, shen, sha, sha, shen, shu, shun, shu, shun, shi, shi, shin. In, an, un, ¿vale? Y las palabras, sha, ton, aquí la letra ta, ta, y con el tres es duplicar y pronunciar fuerte, un, porque encima, encima de la sha, da, tenemos el doble damma que es un, sha, ton, sha, ton, ton, ¿vale? Y la siguiente palabra, ha, es la ha, 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 na, shin, la n, shin, ha, na, shin. Y luego, ba, shushun, ba, shushun. Y la última, na, shi, ton, na, shi, ton, na, shi, ton, con la letra ta, ta, to, ti, ton, ton, na, shi, ton. Y ahora, como hemos visto, casi todas las letras, solamente sobran unas, o no, más pocas, pocas letras. Ahí tenemos que, tenemos que practicar y leer el párrafo, las frases. Pero hay que estudiar los videos con orden y con más detalle, ¿vale? Para perfeccionar cada letra, cada letra y sigues a la letra próxima, a la letra próxima y así vas avanzando, aprendiendo bien, mejorando, hasta que ya puedas leer la frase y también la palabra, la frase, la sílaba, la palabra y la frase, y luego el párrafo, ¿vale? Es la significación y la comprensión y vendrá después. Lo que es importante es la técnica de lectura en árabe. Empezamos por la primera frase, debajo de la foto. Wa, qa, fa, hemos visto, nos falta, wa, wa, es la primera letra, wa, wa, y la qaf, hemos visto, también hemos visto la f. Wa, qa, fa, wa, qa, fa, hi, la ha, hi, inglesa, hi, sha, mun, hi, sha, mun. Fi, la, fi, wa, qa, fa, hi, sha, mun, fi, al, hi, staes, al, hi, lass, al, hi, las, la, hu, shi, al, hi, al, hi, la hu, shi. Aquí también es falta la ya Repito la frase Vale, punto Seguimos Aquí la hanza con el círculo Tأكل الحشائش Tأكل الحشائش Al-shadda 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 Repito el parafo Al-shadda 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 Y aquí otro ejemplo, otro ejemplo de la letra Shin. Cómo se escribe la letra Shin al inicio de la palabra, al medio, al final. Y las palabras también, tenemos las palabras y la frase. Pues hay que copiar las sílabas, las palabras y la frase. Y también respetar las medidas de cada letra y también los puntitos y los signos que son las vocales en árabe. Gracias. 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 Y así de todo por este video. Les digo muchas gracias por vuestra atención. Shukran. Jazirallakum. Wama'as-salama. Ilalikha. Wama'as-salama. 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 Gracias.